La ciudad de Núñez está hecho absolutamente de ropa reciclada, alrededor de 60 kilos. Es una oda a la polución marítima a través de los textiles y los microplásticos. Y es para conciencia de que tenemos que proteger nuestro medio ambiente y poner un poco de arte a la causa. Quisimos darle un toque más alegre al tema, porque igual es bien deprimente si lo vemos como siempre. Pero se ha visto igual toda esta situación. Entonces, claro, quisimos darle como un giro distinto igual. Y un poco como darle más color al tema de la especie y toda la flor y fauna que hay en ese lugar. Me llamó mucho la atención y es muy importante que esto tenga que ser informado. Lo que realmente pasa en nuestra actualidad, en nuestros ecosistemas, porque están siendo muy vulnerados. Y esto hay que tomar en conciencia frente a estas situaciones. ¡Es un poco fácil! Gracias por ver el video.